Música 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 Te pregunto si no es tan bien Narices llorando Y todo sufrido por él Estoy llorando con él y yo con ella Junto a los dos caminando 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 Y yo no voy a poder y yo por ella Un sol, un sol, un sol, un sol Un sol de amor, un sol de amor Sincero